Asiento, ¿no? Que importa lo que yo pueda decir de mí, si después, con los hechos o con los sucesos artísticos, no hago lo que digo que son. Yo podría decirme, diga, soy un gigantesco escritor argentino, que habría que ser, que habría que ser, que habría que ser, nada. El asunto es ver, es ver si una vez que me pongo en acción, tengo algo, alguna cosa mínima que pueda interesar a la muchacha mayorquí. Yo creo que no es fácil, no confío tanto en mi humilde dotación, pero ya voy a hacer lo mejor que pueda.